Hoy tengo un día de locos, antes de seguir, algo que pensar. Cuenta la historia cómo una familia encontró un huevo en la montaña y lo llevó a casa para que lo empollaran las gallinas. Al romperse, descubrieron que era un águila, y la familia decidió criarlo con los pavos. El águila se creyó un pavo y perdió su verdadera identidad. Creció tanto que un día los campesinos dijeron, es muy grande, debe regresar a la montaña. Al llegar a la cima y ver otras águilas volar, se emocionó y pensó, esto es lo mío. Pero tuvo miedo de dejar de actuar como pavo y no se animó a volar. Murió en la pavada, creyendo que era pavo. Se olvidó que era águila. Que no te pase lo mismo. Vos sos un águila, una persona que puede volar muy alto. Tenés una misión muy importante en la vida, y es razón suficiente para seguir adelante. No olvides tu verdadera identidad, y tené confianza en vos. Que no te limite lo que otros puedan decir. Y no te pierdas la hermosa vida que Dios te ha regalado. MDC, Misioneros Digitales Católicos.